El Hospital San Juan de Dios de Sonzón adquirió dos nuevos equipos, en esta ocasión para la toma de ayudas diagnósticas en radiología. Ambos equipos llegan a fortalecer los procedimientos que se adelantan en el área de odontología. El equipo panorámico es el equipo que nos sirve como ayudas diagnósticas para radiografías panorámicas para extracción de terceros molares y es un complemento para los tratamientos de ortodoncia junto con otro paquete que se dará acá en la institución. El segundo de estos equipos es un sensor, el cual se utiliza para realizar radiografías de forma digital. El gran beneficio es que no vamos a tener mucho daño de radiografías, contribuiríamos con el medio ambiente porque ya no necesitaríamos líquidos de revelado y nos da una calidad más óptima para nosotros trabajar. Este sistema es un sensor y se trabaja con el mismo sistema de rayos X que teníamos antes, lo que pasa es que nos disminuye la ionización hacia el paciente. Este equipamiento fue adquirido gracias a un proyecto presentado al Fondo Nacional de Regalías. Allí fue priorizado como una estrategia muy buena para que los usuarios pudieran tener más y mejores servicios acá en la S-Hospital. El proyecto era por 167 millones de pesos, de los cuales el Fondo Nacional de Regalías puso 150 millones y la S-Hospital pondría 17 millones que están más que todo representados en lo que es la operación del equipo y el mantenimiento. La gran ventaja que trae a los usuarios es que el usuario ya no se desplazaría a los municipios de Río Negro ni a la ciudad de Medellín para estas ayudas diagnósticas, ya que es una ayuda que solicitan mucho los ortodoncistas y los cirujanos maxilofaciales para la extracción de cordales. Entonces esto disminuiría el costo del desplazamiento de estos usuarios. A través de estos proyectos y otros más que se vienen gestionando con diferentes estamentos del orden departamental y nacional, la S-Hospital San Juan de Dios de Sonsón busca prestar los mejores servicios en salud a la población de toda la subregión.